Vamos a tomar boys y sí, tenía razón, yo tenía razón cuando yo os decía y os destacaba ciertos fallos o ciertos problemas que presentaba Lakers en esta serie contra Denver Nuggets. Hemos visto un partido en el que Lakers ha ganado, evita la barrida, tornamos a Denver, a Colorado y obviamente la serie está muy cuesta arriba para Los Ángeles Lakers, ni mucho menos estoy diciendo, dejando caer, que van a remontar, ni mucho menos, es totalmente improbable. No es imposible, porque en esta vida no hay nada imposible, recordar aquellas finales de 2016, pero es altamente improbable, la verdad, altamente improbable. Aunque de este partido podemos sacar muchas cosas en claro, ojito con LeBron James y la reacción contra Darvin Ham por no pedir un challenge. Hay que dar un dato que es espeluznante y es demoledor contra Los Ángeles Lakers y aparte Orlando empata, 2-2 las series, y ojito porque Boston Celtics responde a Miami, gana su partido y aparte tenemos que hablar del otro que también se ha disputado. En primer lugar vamos a hablar del partido de Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers porque han ganado los Lakers, 108-119, último partido en Los Ángeles, último partido de estos dos, ya sabéis, dos en Denver, dos en Los Ángeles, volvemos otra vez a un partido en Denver, luego será otro en Los Ángeles si gana Lakers y si vuelva a ganar Lakers en Los Ángeles, empatando la serie 3-3, repito, altamente improbable, sería un séptimo partido en Colorado, en Denver. Ahora, también os digo, hay que ver este partido y hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿por qué? Porque si nos vamos al partido y analizamos o comparamos este duelo con los anteriores, hay una cosa que yo os decía que muchos de vosotros, pues bueno, no os lo tomasteis en serio o os lo tomasteis como una simple excusa para defender a Lakers, por mi parte. Y es el hecho de que yo os decía que Lakers hace muy buenas primeras partes, pero luego en la segunda mitad de los partidos como que se caía, el tanque no les daba, el tanque de gasolina, se quedaban cortos y ahí es donde Denver Nuggets levantaba constantemente los partidos. Por ejemplo, si nos vamos al primer duelo, veréis que pasa esto, pasa concretamente esto, porque fijaros, el play by play iba a decir, el cuarto por cuarto es 33-25, 27-32, está por encima Lakers, y luego 18-32, cuarto que es demoledor contra Lakers, el tercero y 25-25. Si nos vamos al siguiente duelo, al segundo, veréis que es lo mismo y aquí es donde más notamos esto que os digo, ¿no? Porque es 28-24, primer cuarto para Lakers, 31-20 para Lakers y luego 20-25 y 20-32 a favor de Denver Nuggets la segunda mitad. Este es el partido famoso donde, pues bueno, es el game winner de Jamal Murray y donde aparte Denver Nuggets remonta una distancia, una diferencia de 20 puntos. Tercer partido, aquí lo veis, 112-105, aquí lo tenéis, 112-105, ¿y qué pasa en el primer cuarto? 23-33 para Lakers, 26-20 para Denver Nuggets, pero luego 34-22 y 29-30. De nuevo, tercer cuarto donde prácticamente Denver, a partir de este, se lleva el partido. ¿Y qué ha pasado en este último duelo? 108-119, vamos a verlo, cuarto por cuarto, aquí lo tenéis. 23-28, 25-33. Vuelven a ser superiores los Lakers en la primera parte, pero con la diferencia que en la segunda mitad no ha habido un cuarto demoledor en contra de los Ángeles Lakers. Los Lakers han mantenido la energía, han conseguido mantener el tanque de gasolina y les ha dado para terminar el partido. ¿Por qué? 32-30, 28-28. Han ganado los Denver Nuggets el tercer cuarto, pero solo por dos puntos, solo por dos. Todos han logrado seguir el ritmo de Denver Nuggets en el tercer y en el cuarto cuarto, porque el cuarto cuarto ha sido empate a 28. Esta es una de las grandes diferencias y es una de las grandes razones por las que Lakers ha ganado en este partido. Pero es que aparte, fijaros este dato que es demoledor. Fijaros en este dato y vuelvo a repetiros, para mí es demoledor, y esto al final demuestra que la distancia que hay en cuanto a nivel entre Denver Nuggets y Lakers no es muy grande, no es un abismo como muchos queréis destacar, ni mucho menos. Es una serie bastante más igualada de lo que podríamos pensar. Y de hecho, os lo dije, Denver está ganando por equipo, no por la diferencia que te está marcando Jamal Murray o Nikola Jokic como fue el año pasado, que aparte destacaron más de lo que están destacando este año. Este año están muy bien, LeBron James y Anthony Davis están incluso mejor que el año pasado en la anterior serie de Playoffs, pero con la diferencia que el compendio que les rodea es mucho mejor el de Denver Nuggets que el de los Ángeles Lakers. Y aquí tenéis el dato, el dato de cuántos minutos llevan liderando cada uno de los dos equipos de esta serie. Y Denver, en toda la serie, en los cuatro partidos que llevamos disputados de esta rivalidad, en esta serie que, repito, va 3-1 a favor de Denver, solo han liderado los Nuggets 41 minutos con 53 segundos, prácticamente redondeando 42 minutos por delante en el marcador Denver Nuggets. En toda la serie, desde el Game 1 hasta el Game 4. ¿Cuánto lleva Lakers? 136 minutos con 31 segundos. 136 minutos redondeando. Es una locura, una barbaridad. Fijaros todo, o sea, es que dobla en minutos por delante en el marcador Lakers sobre Denver Nuggets, porque prácticamente, lo digo de memoria, pero si no recuerdo mal, todas las primeras partes, todas las primeras partes, primer y segundo, cuarto, ha liderado Lakers. El problema del equipo californiano es el tercer y cuarto, cuarto, sobre todo el tercero, y es ahí donde Denver ha levantado el marcador. De hecho, si no se dejan remontar, si no se dejan levantar esos 20 puntos en el segundo partido, es que irían 2-2. Seguramente irían 2-2. O no, pero os quiero decir, al final esto es muy importante, y muchos a lo mejor atribuiríais esto, sobre todo de la gasolina, del cansancio, de la fatiga, por la altitud de Denver. Es cierto que muchas veces se ha comentado esto, pero quiero que tengáis en cuenta esto. Quiero que tengáis en cuenta, más allá de los números individuales, de las estadísticas de Jokic, de Murray, de LeBron, o de DiAngelo, que el otro día terminó con 0 puntos y esta vez no ha superado los 20, quiero que os quedéis con esto, y quiero que os quedéis con el tema de los cuartos por cuarto, para que veáis la distancia y la diferencia que hay entre un equipo y otro. Esta es una de las razones por las que Denver va 3-1, y es que a Lakers, en la gran mayoría de los partidos, no le ha dado la gasolina para llegar al tercer y al cuarto, no le ha dado para mantener el ritmo, cosa que a Denver sí. Y esta es la razón por la que Denver ahora mismo va 3-1, no por una grandísima diferencia de nivel, no. De hecho, fijaros, estadísticas individuales, Michael Porter Jr., 27 puntos, 11 rebotes, 7 puntos, 7 puntos de Aaron Gordon, 33 de Nikolaj Jokic, 14 asistencias, 14 rebotes, o sea, hoy Denver ha perdido con este pedazo triple doble de Jokic, es que es una barbaridad. 14 puntos de KCP, un KCP mucho mejor que en los partidos anteriores, y luego 22 puntos de Jamal Murray, en su nivel, en su nivel, con 5 asistencias, 6 rebotes, con este partido de Denver Nuggets, vuelvo a repetir, con KCP bien, el único Aaron Gordon, pero 27 de Michael Porter Jr., 22 de Jamal Murray, y este triple doble espectacular de Jokic, de 33-14-14. Ni con esto Denver Nuggets ha ganado hoy contra los Ángeles Lakers. Por esto que os digo, Hachimura, 9 puntos, sigue en la misma tesitura Hachimura en 21 minutos, sigue mal Hachimura. LeBron James, 30 puntos, 4 asistencias, 5 rebotes, el peor LeBron James en cuanto a movilidad de balón, 25 puntos de Anthony Davis, 23 rebotes, 6 asistencias, hoy hay que darle mucho, mucho, mucho de responsabilidad positiva y buena a Anthony Davis, 21 puntos de Austin Reeves, 21 de D'Angelo, hoy D'Angelo ha estado, por lo menos, ha habido 5 jugadores de Lakers superando los 20 puntos, 9 de Tyrone Prince, y luego por otra parte, pues bueno, 3 para Gabe Vincent, 1 para Spencer Dinguidi, como veis, sigue más de lo mismo. O sea, estos son los que, sobre todo estos 3, son los que, con los que siempre Lakers cuenta. D'Angelo dependiendo del partido, y Hachimura está mal. Hachimura y D'Angelo Prince hacen lo que pueden, pero de momento están mal. Pero fijaros que tampoco es una barbaridad, que no estamos hablando de aquellos Cleveland Callers con LeBron y Kyrie Irving remontando un 3-1 en contra de Cleveland Callers, ¿no? Contra Golden State Warriors, anotando 40 puntos o más de 40 cada uno. Que no, que no, que no os confundáis, que la realidad es que por equipo a Denver le da la gasolina y a Lakers no, y esta es la razón por la que va 3-1 Denver a favor. Pero no es una serie. Había más diferencia en la serie del año pasado que la de esta. Os lo digo totalmente en serio. Totalmente en serio. Y parte de la frustración de Lakers, yo me imagino que es por esto. Porque saben que realmente la diferencia no es tan grande. No lo es. No lo es. Y bueno, para terminar la review de este partido, quiero hablaros de LeBron. O sea, lo de LeBron es espectacular, es increíble. Fijaros aquí, porque después de anotar 30 puntos en el cuarto partido, LeBron es ahora, bueno, promedia ahora, 33,6 puntos por partido, 10,5 rebotes, 7,4 asistencias por partido, en 27 partidos de eliminación en playoffs. Sus 33,6 puntos por partido son la marca más alta para cualquier jugador cuando enfrenta una eliminación mínimo en 10 partidos. Es una locura, si no recuerdo mal. En el último cuarto se marca 14 puntos. ¿14 puntos? Hay un robo destacado contra Nikola Jokic, que es el que termina de sentenciar el partido a favor de los Ángeles Lakers. Y hay un momento que es demoledor y que se está hablando mucho de ello contra Darvingham. Es este momento que veis aquí. Hay un momento en el que, pues bueno, se pierde el balón por parte de KCP. Y, pues bueno, LeBron James pide el challenge. Pide a Darvingham, si no veo mal, que pida el challenge. Darvingham no pide el challenge. Y aquí LeBron se pone bastante nervioso, se cabrea porque sabe que no ha tocado la bola. Luego hay una toma en la que se ve perfectamente que el último en tocar la bola es Kentavius Caduelpo. Pero bueno, LeBron James, como veis, aquí, pues bueno, está muy cabreado. Y aquí de repente, fijaros cómo reacciona. Está diciendo pedir el challenge, pedir el challenge. Y fijaros aquí cómo se cabrea, cómo reacciona, porque no lo pide Lakers. Y no sé, bueno, aquí no estará la jugada, pero hay una toma desde aquí que realmente se ve que el último en tocar la pelota es Kentavius Caduelpo. Pero bueno, victoria de Los Ángeles, Lakers 3-1. Evita la eliminación, evita la barrida. Y ahora la serie, pues bueno, torna a Denver. Lakers contra Denver Nuggets en Colorado. Muy complicado, grandísimo favorito Denver. Yo creo que Denver lo va a terminar haciendo allí. Va a terminar eliminando a Lakers en Colorado. Y me cuesta mucho. Ostras, es que sí Lakers. Que no lo creo posible, ¿eh? O sea, imposible no es. Vuelvo a repetir, habrá un 0,01% de posibilidades, pero si Lakers logra el milagro, porque yo lo consideraría un milagro, ostras, yo creo que Lakers puede hacer cualquier cosa. O sea, si consigue esto, yo creo que Lakers puede hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa. Y bueno, ya de cara al siguiente partido, Boston Celtics ha respondido, ha cumplido con las expectativas, y esta vez sí, ha ganado a Miami. 104-84, 2-1 a favor de Boston Celtics, en Miami, en South Beach. Y vamos a ver el partido, porque quiero hablaros de un jugador en concreto. En el bando de Boston, aquí lo tenéis, Jalen Brown, 22 puntos. También para Jason Tatum, con 11 rebotes y 6 asistencias. Porzingis, 18 puntos. Esta vez, bien, buen partido de porzingis. 16 puntos de Derrick White. Y si nos vamos a Miami, pues bueno, Jaime Hackett Jr., 12 puntos, 15 para Nikola Jovic, 8 rebotes aparte, 20 puntos para Bama de Bayo, y luego 15 puntos de Tyler Hero. Unos Miami Heat, recordar, sin Jimmy Butler y sin Terry Rozier. Aparte, ¿qué os quiero destacar de este partido? Os quiero destacar a Jason Tatum. Hay que destacar a la figura, a la estrella, al líder de los Celtics, porque es muy importante lo que ha hecho hoy. Tatum, como se esperaba, jugó un papel súper importante en el Game 3, a pesar de que lanzó solo un 6 de 16 en tiros de campo, para 22 puntos en 39 minutos en cancha. O sea, podría haber disparado de una manera un poquito más eficiente, una manera un poquito más regular, pero los Celtics, pues bueno, iban a ganar de todos modos. Aparte, logró añadir a sus estadísticas 6 asistencias, 11 rebotes, un tapón, pero la noticia está en que ha conseguido alcanzar la cifra de los 3.000 puntos en playoffs, y de esta manera se une a su ídolo de la infancia, Kobe Bryant, y al jugador de Los Ángeles Lakers, LeBron James, en un club extremadamente exclusivo de todos los tiempos. Jugadores con más de 3.000 puntos en playoffs, antes de cumplir 27 años, ya solo están Kobe, LeBron, y Tatum, en esa lista. Ojito cuidado, porque todo esto según está News. Y bueno, ya para terminar, quería hablaros brevemente de estos dos partidos, de estas dos series, una está muy decantada, y la otra, ojito, porque está muy luchada, y es lo que yo os decía, ojalá llegue a 7 partidos. La que más decantada está, Oklahoma, vuelve a ganar, 106-85 ante New Orleans Pelicans, al final los Pelicans están como están, ya lo sabéis, 3-0 en esta serie, y bueno, aquí lo veis, Luansdor, 12 puntos, 21 para Jalen Williams, luego tenemos 6 puntos para Chet Hombre, mal el rookie en este partido, pero bueno, sobre todo porque ha jugado 32 minutos, Josh Giddy, 21 puntos, 24 para Segel Geyus Alexander, como veis en rebotes, se han quedado algunos, sobre todo Giddy, Hombre y Jalen Williams, prácticamente a 2 o 4 de los 10, bueno, 2 o 4 no, a un rebote, o 2 por ejemplo, de los 10, pero bueno, han hecho un muy buen trabajo, luego desde el banquillo, aportaciones muy divididas, con Kaysen Wallace, Jalen Williams, por ejemplo, etc, etc, y en el bando de Pelicans, pues bueno, tenemos 19 puntos de Brandon Ingram, 10 puntos para Troy Murphy, tercero, luego tenemos 15 puntos para Herbert Jones, 16 para Sigi McCollum, pero realmente, se está notando la ausencia de Sion, es una pena, porque al final, no está en el momento más importante de la temporada, cuando Pelicans más necesita a su estrella, pero es la realidad, a Pelicans no le da para superar a Oklahoma, y Oklahoma lo tiene muy de cara, o sea, yo sí que aquí doy por hecho de que Pelicans está completamente eliminado, como mucho a lo mejor te puede rascar un partido, pero a lo mejor si Brandon Ingram tiene el día emparejado con Sigi McCollum, pero lo veo muy complicado, así que fijaros aparte la diferencia que ha habido de marcador, 92-94 ha sido el partido más igualado, pero luego fijaros, 92-124, 106-85, es que estamos hablando de diferencias de más de 20 puntos, no estamos hablando de, por ejemplo, este partido que es una diferencia de dos, no, en el segundo y el tercer partido es duro, es duro, y este correctivo en Nueva Orleans es durísimo, y el otro partido es Cleveland Callers contra Orlando Magic, Orlando que ha logrado empatar la serie, empezó mal con un 2-0 en contra, y ha puesto el 2-2, en Orlando 2-2, ojito porque es un partido como el de Sacramento contra, bueno, es una serie mejor dicho, como la de Sacramento contra Golden State Warriors el año pasado, que si no recuerdo mal siempre ganaban en casa, el equipo local siempre ganaba en casa, y bueno, pues esto es más de lo mismo, 2-2, cada uno ha ganado sus dos partidos en su estadio, y ahora volamos a Cleveland otra vez, 89-112, si nos vamos a la boxscore, fijaros lo que nos encontramos, porque Max Strasch 7 puntos, Evan Mobley 14 puntos, 21 para Jared Allen, no ha llegado a 10 rebotes, 18 para Norman Mischel, 14 para Darius Garland, y luego pues bueno, una anotación repartida entre Marcus Morris, Tristan Thompson, Karis Leber 5 puntos, pobre Karis Leber, y luego por el bando de Orlando, Franz Garner 34 puntos, ¿recordáis lo de la eficiencia de tiro, que yo os decía que estaba mal en Cleveland Orlando? Pues fijaros ahora, 13-17 en tiros de campo, 76,5% para Franz Garner, 2-3 en triples, 6-7 en tiros libres, 9 puntos de Paolo Banquero, lo más preocupante para Cleveland, es que han logrado ganar Orlando, con un Paolo Banquero de 9 puntos, de 9 puntos, pero fijaros, 9 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, mal, 4 de 14 en tiros de campo, 0 de 2 en triples, 1 de 1 en tiros libres, 11 puntos para Wendell Carter Jr., muy bien, 4 de 6, 2 de 3, 1 de 2, luego tenemos 3 puntos de Gary Harris, 12 puntos de Jalen Sacks, 12 puntos de Markel Fultz, y luego 14 puntos de Jonathan Isaac, muy bien, 7 puntos de Moritz Garner, y luego, pues bueno, anotación muy baja y repartida entre Cole Anthony, Joe Ingles, Anthony Black, etc, etc, y Chumao Keke, pero bueno, simplemente que sepáis, 2-2, aquí veis la diferencia de partidos, 83-97 en el primero para Cleveland, 86-96 en el segundo para Cleveland, 83-121 para Orlando el tercero, y 89-112 para Orlando el cuarto, si veis al final, es una cosa muy curiosa, pero siempre el visitante, fijaros, no llega a 90 puntos, no llega a 83-86, 83-89, y de hecho, fijaros porque la diferencia, es que Cleveland en su hogar, no ha llegado a los 100 puntos, cosa que Orlando lo ha pasado, ha pasado incluso la cifra de los 110 en ambos partidos, así que vamos a ver, pero se pone precioso, preciosa esta serie, y preciosos los players. Vamos, nada más comentarme, ¿qué os ha parecido el partido entre Lakers y Denver Nuggets? ¿Estáis de acuerdo con lo que yo os digo, en cuanto a principales razones de por qué Lakers va 3-1 abajo en esta serie, y no por ejemplo 2-2? También hablarme del nivel de LeBron James, del nivel, por ejemplo, de Nicolai Jogic, de Anthony Davis, de Jamal Murray, de DiAngelo, por ejemplo, en este partido, y aparte, hablarme de la serie entre Cleveland Cavaliers y Orlando Mike, ¿quién creéis que está mejor en esta serie? ¿Quién creéis que se lo va a llevar? ¿Creéis que se va a ir a un séptimo partido? Hablarme, por ejemplo, también de Oklahoma contra Pelicans, ¿veis? Barrida en esta serie, y obviamente hablarme de Jason Daydum y de Boston Celtics, ¿va a haber alguna que otra sorpresita, alguna que otra victoria, más de Miami, o no? Todo esto por aquí, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos, aquí en Cosas del Básquet. ¡Chau, my boys! ¡Suscríbete al canal!